Por un momento olvidamos la crisis, las diferencias, pero lo que no debemos olvidar es que todavía queda mucho por hacer, mucho por alcanzar. Son estos los momentos que debemos aprovechar para reflexionar sobre quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Este es el momento. Que este orgullo patrio que hoy sentimos provoque ese cambio radical que tanto hemos esperado. Que pintarnos el pelo no sea solo una moda, sino un despertar, porque ahora más que nunca nuestro país lo necesita. Entendamos que el oro verdadero, tú y yo lo llevamos dentro. Arriba los nuestros. Arriba todos. Nosotros somos los que estábamos esperando.